Jessica ha participado en esta gran mega campaña de Mi Rancho Gana Tu Casa con Mi Rancho donde nos quedan tres motos porque Jessica se llevó uno, fue premiada en el primer sorteo Jessica, que suerte Si, una gran suerte la verdad, contentísima por el regalo, tengo una moto Y como fue, estas comprando tu terreno o sos puntual en tus cuotas Estoy comprando mi terreno y también puntual en la cuota Y de esa manera te llevas la moto Si ¿Qué palabras tenés para mí? ¿Vos esperabas una moto así en el primer sorteo? La verdad que no, bueno, tuve la suerte grande de ganármela, ¿no? ¿Y cuándo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Bueno, me llamaron de Mi Rancho y me avisaron de que había ganado la moto, la verdad Ay, casi botó el teléfono, de la emoción Jessica se llevó la primer moto, participen ustedes también Porque además de lograr eso que proyecta a toda familia, que es un lote de terreno, te premian Así es Mi Rancho, participa de la mega campaña Gana tu casa con Mi Rancho Por eso le digamos, no seas Pancho y venga Mi Rancho Términos y condiciones en www.mirranchosrl.com.bo Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego